¡Cumbia! ¡Esto es para ti! Cuando estaba en el parque, todo era muy hermoso Cuando estaba en el parque, todo era muy hermoso Vi a una paloma cayendo palo para sonido Vi a una paloma cayendo palo para sonido El hundido de panos se ve maravilloso El hundido de panos se ve maravilloso Como una paloma quisiera verte arriba todo Como una paloma quisiera verte arriba todo ¡Palo! 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 ¡Roa! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo traer a Palomas! ¡Palo! ¡Palo! ¡ensions! ¡Ay, qué amenazí sonar! Era un nido elegante, todo hecho de patos Era un nido elegante, todo hecho de patos Como una paloma quisiera yo borrar por todos lados Como una paloma quisiera yo borrar por todos lados Paloma, 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 paloma Paloma, paloma, paloma Paloma trae la paloma Paloma, 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 paloma Hay que ame esa cintola Palo, paloma, palo, palo, paloma Palo, trae la paloma Palo, paloma, palo, palo, paloma Hay que amenar mi bota Y seguimos gozando para toda mi gente linda Y seguimos gozando para toda mi gente linda